En total, si hablamos de todos los inmigrantes, hubo unos 2.2 billones... ¿Qué pasa? ¿Me llevas para el parque? Se supone que cuando vas a lograr tu sueño, sea un día lindo, ¿verdad? Claro que sí, es un día lindo, cuando se cumple algo que tanto has deseado, algo por lo que siempre has luchado, como salir del país, por ejemplo. Pero no siempre es así, hoy es un día lindo, pero a la vez triste, y hasta la naturaleza parece entender lo que yo siento, porque hoy amaneció lloviendo. No es algo fácil dejar marchar a tu familia sin tener la certeza de cuándo pueda volver a verlos. Quedan solamente unas horas para separarme de mi hermano, mi cuñada y mi sobrina más pequeña. En este video van a poder comprender el por qué yo aparecía triste en mis últimos videos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yoliane, por si ustedes no me conocen, y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy, yo quiero mostrarles el último día que mi familia va a estar en Cuba. Y lo digo así, tan contenta. Miren aquí atrás, ¿quién está aquí atrás? Nairita, mi hermano, todavía acostado. Y Jessy, Jessy. Y bueno, pues nada, que me gustaría que ustedes me acompañaran en este día tan especial. Sí, es el último día, porque es el último día que hoy, es decir, duermen aquí y tal, pero mañana por la mañanita temprano se tienen que ir. Entonces, me gustaría que nos acompañaran el día de hoy. El video va a estar muy interesante, así que pues nada, eso. Qué lindo, Didi, tú estás lindo. Qué lindo, Didi, tú estás lindo. Y que nunca mueven la parte de atrás de las damas. Mi madre, ¿qué es mi bebé? Sí, sí. Sí. ¿Tienes sueñito? Sí. ¿Tienes sueñito? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Y bueno, mi gente, estamos ahora mismo aquí en la casa. Aquí atrás está mi hermana. Y pues nada, que como vieron, pues fuimos a buscar a mi sobrinita a La Habana, que había venido desde el Espíritu. También fuimos a ver a mi otro sobrinito. Y entonces igual un poquito más tarde también viene Jessy y viene la niña para acá. Y pues nos quedamos el día de hoy aquí en mi casita. Porque como ven, estoy en... Si no conocen esta parte de aquí, que después más adelante se los voy a mostrar con más detenimiento. Es porque es la casita de mami que pudo hacer la terracita. Gracias a Dios. Y entonces ya después se los voy a mostrar un poquito mejor. Pero bueno, estoy aquí en la casa de mi mamá, en el campo. Y aquí pues vamos a estar el último día. Aquí tenemos al viajero. ¿Qué le quieres decir al hospitufo? Hello. Tímida. ¿Eres tímida? Aquí toda la familia es tímida, menos yo. También yo. Quiero hacer este espacio aquí un momentico para explicarles qué es lo que yo... Qué es lo que pasa el día de hoy, por qué yo estoy haciendo este video. Si ustedes me siguen en el canal hace un tiempecito atrás, ustedes saben que... Parte de mi familia, es decir, mi hermano, mi cuñada y mi sobrinita, pues han intentado salir del país. Bueno, mi sobrinita no. Pero mi hermano y mi cuñada han... Mi gente, quiero hacer un alto aquí para poder explicarles un poco, por si ustedes todavía han llegado a esta parte del video y no han entendido. Los que me siguen hace un tiempecito en el canal saben que parte de mi familia, mi hermano y mi cuñada habían intentado salir del país en dos ocasiones, dos ocasiones que no lograron la victoria, por así decirlo. Y pues en este momento están intentándolo por tercera vez, o bueno, van a intentarlo por tercera vez. Al momento de ustedes ver este video, con la gracia del Señor, yo espero que ya ellos estén en un lugar seguro, porque de hecho este video lo voy a subir cuando ellos estén en un lugar seguro. Y cuando ellos estén bien, si es en Estados Unidos mejor, que es la meta que ellos quieren. Y pues nada, que yo quise compartir con ustedes esto, lo que es el proceso de despedida de las familias aquí en Cuba, proceso que han pasado muchísimas familias cubanas y que pues ahora nos tocó a nosotros. Más adelante, pues en el canal de mi cuñada y mi hermano, pues ellos les explicarán cómo fue que lograron esto, por qué fue que decidieron hacer esto. Y eso es algo como que no me concierne muy a mí, pero sí lo van a poder ver en el canal de ellos que se llama El Cintazo. Entonces, pues nada de eso. El Cintazo está en Estados Unidos, están terminados por el país que la verdadera. Los dos meses se llaman y se llaman a los 5 años, por lo que ustedes les gustan comentarios. Se llaman los mails de mails de mails de mails del mundo. Se llaman sus mails de mails de mails de mails de mails de mails. Se llaman, y se llaman las mails de mails de mails, pues se llaman. ¡VFreeas, ¿puedes, por lo que yo llaman? ¿Puedes un mails de mails de mails de mails de mails? Pero no, como estas creaciones de mails de mails de mails? Si, me dicen. Está rico, echate un poquito. Está riquísimo. Nunca quiero comer frijoles. ¿Estás bien, mi amor? No, chiquita. ¿Qué es como de montañón aquí, no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Me gusta cual. Mi brazo. ¿Puedes ayudarme, amor? ¿No? Dale guos más el desame. Ya, te escapa. ¡Vengo! ¡Embarra la boba! ¡Pero boba! ¡Pero retreate si no te ha retreado! ¡Aguí oí! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Mira, se está dando clase de mini lavado de dientes! Se me jodó la boca con la pata. ¡Sí! ¡Ve a la cara! ¡Eso fue un mini lavado! ¡Vamos a ver el malo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¿Vieron los pitufos ahí por donde tú vas? ¡Vamos a un hotel! ¿Y en dónde te vas a montar por primera vez? ¡En un avión! ¡Ay, mi madre! ¿Estás contenta por eso? Está contenta, pero se queda mimiendo ¡Me cogiste desprevenida! ¡Ay! ¡Me cogiste! ¡No hueca! ¿Y cómo hay aire por allá? ¿Por allá por allá? ¿Por allá por dónde? Sí, sí, no no hay nada. ¡Por el hotel! Le dice, ¿y cómo hay aire por allá? ¿Por el hotel? Pero tú has ido al hotel para saber si hay aire o no. No he ido, pero... La decisión de emigrar es una de las más difíciles de tomar en la vida. Surge esta necesidad debido a la presencia de un problema que en este caso es evidente. La necesidad, la escasez de alimentos y productos, la falta de oportunidades, entre otras. Si no haces nada al respecto, sientes frustración, entonces de alguna manera emigrar se convierte en la única solución para tus problemas. Decisión que te cambia la vida y si tiene buenos resultados, pues te ayuda a vivir mejor. Pero por otra parte, las personas entran en un atajo mental, es decir, están atrapadas por sus propias emociones. Piensa en ese momento con el corazón y no con la razón. Se van por debajo del nivel de la conciencia normal cuando toman esta decisión sin tener en cuenta todos los factores de riesgo que tiene para su vida. Entonces, este tipo de decisión te afecta el estado de ánimo durante un periodo de tiempo, en el cual vas a actuar de forma prácticamente involuntaria, te vas a dejar llevar, te vas a dejar arrastrar por las emociones más que por la razón. Actúas de forma rápida y eficiente sin tener en cuenta las consecuencias. Si tus sentimientos hacia una situación son positivos, como es el caso de la migración, cuando la persona siente que del lado de allá le espera una buena vida, va a haber un cambio en su vida. Todo va a ser diferente. Esto hace que las personas minusvaloren el riesgo, o sea, les restan la importancia a todas las consecuencias negativas y por otra parte, van a sobreestimar los beneficios. De lo contrario, si fueran sentimientos hacia una situación negativa, la persona actuaría al revés. Es como una estrategia del afecto, es como una justificación que uno hace para transformar un problema que puede ser complejo y difícil de resolver en algo más simple y poder hacerlo así, de forma automática, y tomar la decisión sin valorar tanto las consecuencias. Y pues es así, cuando el emigrante quiere lograr obtener beneficios y ve esta situación como algo positivo, pues en vez de irse por el camino más largo, hace un atajo mental, para llegar rápido a obtener dichos beneficios y el éxito que se pretende obtener de esta situación, sin complicarse tanto la vida, pensando en todas y cada una de las interferencias que puedan aparecer en el proceso de lograr este resultado. Titi, saluda, saluda a Titi, dile a todos que te están mirando cómo tú te sientes. Súper bien. Súper bien. Súper bien. ¡Oh, Dios mío!